En Puerto Rico, somos pocos, pero la calidad de lo que traemos al mundo es absurdo. Mira Benito, Ricky Martin, Tito Trinidad, Logan Paul miraron a nosotros. O sea, Puerto Rico tiene el talento y solo hay que pulirlo. Y para eso, estamos aquí. El consejo se trata de estos tres personajes que te van a llevar simplemente a otro nivel. Noticias, reportes exclusivos de torneos, contenidos exclusivos regionales, internacionales y hasta mundiales. En este podcast vas a escuchar a los tres jugadores pro actualmente en la isla. Compartimos de todo para que nuestra comunidad siga creciendo día a día y para que algún día tú también puedas ser pro. Así que si quieres pasarla bien, aprender en el proceso y escuchar a nuestros mejores consejos. Pun intended, claro. Dale like y share a este podcast y disfrútalo con nosotros y te aseguro que no te vas a arrepentir. Una vez más, bienvenido al podcast con estos individuos. Mar Simón, Luis Villano, Cartón, Prenillo, Julio Santos, el loco de agresivo. Y venimos aquí con nuestro podcast número cinco. Un episodio de regionales en Curibida, Brasil. Un episodio de Charizard. Un episodio donde vamos a hablar de un poco de lo que esperamos para Peoria. Ya eso es una semana, la semana próxima. Y vamos a tocar unos cuantos temas por ahí que están corriendo en la comunidad. Y sencillito, vamos con eso y vamos a empezar exactamente con Brasil, Curibida. Donde vimos un topey aquí insánico. Esa es la palabra. Algo que no se esperaba en un formato verdadero que vemos es Giratina, Mirayton, La Ballena. Nada de eso. Este topey aquí lo que hay son Charizard. Cinco Charizard. Cinco Charizard. Y no son Charizard de esos de Galay. No es lo que todo el mundo estaba esperando. Es otro Charizard. Vamos a ver ya mismo. Lo otro que tenemos es un Giratina. Llegó segundo. Hizo un buen trabajo. ¿Verdad? Ni nada. Ni nada. Vamos a ver un poquito de ese juego también. Estoy fraudado. No pude ganar pero... Podía ganar. ¿Podía ganar tu crees? En teoría. Se supone que ganara. Pero pues... Un Gardeville. Solamente un Gardeville y no es Thor. Es un chineno. Juan Andrés Mejía. Y... El otro deck. Uno que no se veía hace tiempo ¿Verdad? Este... De hecho es un motín. Un motín de... Umbreon. Arceo Umbreon Durado. Y tiene algo spicy también. Vamos a empezar desde la lista número ocho. ¿Verdad? Pedro Pertuzzi. Este tipo es... Si no es el número uno de esa región de allá de Latinoamérica. Es del top. ¿Verdad? Parece que esta gente como que hicieron como que un... Un... Un junte todo ¿Verdad? Para hacer una lista spicy de Charizard. Porque vieron muchas de estas y después el top ocho para abajo y un montón. Te voy a decir... Yo me sé... Me sé la primera memoria. Y esa es la misma que la primera. Acepto por una carta. Un counter. Por esa carta la vamos a tocar cuando lleguemos a la lista. Uh-huh. Estoy seguro que ese muchacho sabía que lo que iba a jugar. Y puso esos... Esta va a ser mi carta distinta a ustedes. Vamos a empezar aquí... Con... Esta lista de Charizard. Cuatro Charmander. Charminian. Normal. No tiene nada así... Weird Encounts. Dos dos pillos. Un Entei. Radiant Charizard. Que no todo el mundo lo juega. Pero... Está poderoso parece. El Numinium. Clave. Porque esto es un build de Arben. Vemos cuatro Arben. Y Numinium pues es un B. Y hay matches que no vas a Entei. Y Numinium pues es su board. La Dacha. Tu Four Resistance. Es que... Si tú... Si ves bien. Una Ultra. Te lleva a tanto play. Ultra. Luminium. Alben. Alben. Four Resistance. Red Candy. Y por ahí tú sigues. Una Ultra. Te da dos cartas cualquiera. Literalmente. Una Ultra. Se convierte en el V-Star de Arsio. Y por eso no corren a Arsio. Ya está. Cuatro Arben. Heavy Arben. Este... Poderosa esa combinación. Este... Estás jugando cuatro. Esto es. Alben todos los turnos. ¿Verdad? Consistencia para que te salga. Tú no quieres ir aquí a montar Pidgeot. Y hacer los suportes que te de la gana todos los turnos. Veamos dos Iono. Tres Boss. Bastante convencional. Hay gente que juega más Iono. Para dejarla lupiar con Pidgeot. Pero este es que es un poquito más agresivo. Este es de consistencia. Te tiro Charizard rápido. Y puedo cerrar con Radiant Charizard, etc. Un Penny. Penny está poderoso. Por el par de cartas que vamos a ver próximamente. Un par de interacciones que hay. Cuatro VARES VIP. Insánica. Esa es la carta que tiene que irse ya. Ultra Ball. Rikandi. Otro de más básico. Tiene algo cool. Que no se veía mucho en estas listas de Charizard. Y sería Lost City. Pues... Maybe... Ellos esperaban Mirror Match. Y saben la jugada. Que es un cartón bien duro en este Mirror Match. Ya que ellos mismos hicieron sus deaths. Probablemente ellos sabían que este iba a ser el resultado. Eh... Obviamente esto le da duro a Garde. O el Chien Pau. Yunaid me da casi todo. A Saber Eye. A Saber Eye. A Saber Eye. Los Cities está insánico. Si. Le sacas el Dragonite. Le saca... En el contra a Chien Pau. Le puedes sacar el Greninja o el Bass Calibre. Si en otro provinciado lo perdió. O sea... Tu sacar la Greninja a Bass Calibre. Ahí es. Es bien crucer. El Greninja es el motor de Sedicto. Casi todo el juego. Y... Y te protege tú de un... Que si solamente funcionaste un Pokémon. Un Charizard. Tienes todo lo más chiquito tú. O sea... El Greninja. Los banicheos. Y ya sé que no tienes el P2 Premium. Mi chiquito. Los puedo funcionar poco a poco. Sin prisa. ¿Y por qué este tipo? Tú son dos... Dos Los Vakions. Oye tú por acá. Dos Los Vakions en Charizard. Ah papi. ¿Qué es la que hay? Papi. Tienes cinco out. Con los tres estadios. Y tienes Arben también. Exacto. Buscar Los Vakions. Y Tu Forest. Y sigues buscando una carta cualquiera en tu deck. Más el Outback para tu deck. Más el Outback para tu deck. Tengo fiesta lista. Vamos a ver las demás. Esta es la número ocho. Ahora vamos a ver la número siete. Que fue... El Gardeville. El Gardeville. Vamos a ver esa. Gardeville tradicional. Esta es como la lista de Thor. No hay mucho que decir. ¿Verdad? Lo que tiene una carta aquí. Media Clave. Que es el Field. Pokémon League Headquarters. El Headquarters. Está bien. Headquarters. Eso es una cartita bien chévere. ¿Verdad? Contra Los Vaks. Básicamente. Sí. Ese estadio tú te la horcas. Tú te la horcas. Hasta los últimos. Estabas un matchup contra Los Vos. Tú te lo vas a horcar. Ya cuando Los Vos tenga que... Le queden tres, dos premios. Algo así. Y gasta casi todos sus Vakions. Para llegar a diez. Sus estadios. Para poder verle X o Y cartas. Solo que tiene out para estadios bien mínimos. Y uno estadio. Y sácalo si puede. Probablemente. ¿Qué pueden hacer? Que hagan Mirage Gidea en el Segway. Pero se están gastando una energía extra. Que puede descargar a otro Pokémon. Que te servía de Bibote. Y ya no te sirve. Y él no juega mucho estadio tampoco. ¿Verdad? Son Vakions. Dos a tres estadios. Y de dos a tres Vakions. O sea que tiene varios out por los estadios. Pero como tú estás jugando los Vakions. Consistentemente. Para tú llegar a diez rápido. Y si tal vez botaste algún estadio. Porque no necesitabas el estadio. O sea botaste el estadio con corres. Porque no necesitabas en aquel momento. Pero tú mismo te vas limitando. Te vas limitando a todos. Qué mucha gandela da este Dick mano. Qué mucha gandela da. Le cabe todo. Le cabe todo. Es bueno contra todas en verdad. Está hola hermano. Este Dick está. Yo lo usé los otros días. Y es verdad que me gustó. Sí, sí. Me gustó en verdad. Me gustó. Lo único que como que me dio un poquito como el diez. Como que robaba, robaba, robaba y todo. Y me quedaba corto de una carta. Cuando no llega. Así como lo que le pasó a Torque. Se falló de esa energía. Como que sentí que. Cuando estoy robando, lo estoy robando. Y lo que estos veres es este. Y de ahí. Ya sí. Ya estoy haciendo lo mío. Y me quedaba corto. Y tenía que esperar otro turno más. Y como que eso me de. Caramba. A ti le gusta darle a ver también. No entiendes por qué lo puedo sacar a uno cero. A uno cero. Ah sí. Bueno. O te va hasta ahí. Bueno. No sé si son ustedes. Tienes un turno largo. Bien super largo. Y no llegaste a la carta. Será. Fuera de eso. Pero si los turnos duran bastante. Eso sí me percaté. Sí. No hay forma como que. Que no duran bastante. Son efectos de cada. Evolucionar el efecto. Evolucionar el efecto. Buscar. Probar. Entonces tú podrías hacerlo todo bien. Como que hacer todo. La secuencia como que. De esto. Pero no está. No está secuenciando bien. Como que. Alguien hacer todo. Todo esto a la vez. Pero no está secuenciando bien. Eso no. Así no se juega. Después vamos a ver. Aquí la lista número 6. Del top. Esta lista es Charizard. Pero un poco diferente. La que vimos anteriormente. Esta tiene. Arceus. Dos dos. De Arceus Beastar. Este tipo busca dos cartas en el deck cualquiera. Te ayuda a setearte. Esta es la versión más tradicional. ¿Verdad? La primera que. Como que llegó de Japón. La que todo el mundo estaba. Como que alborotado para jugar. Esa es la que me gusta a mí. Esta es la versión. Exacto. La versión más clásica. La versión más consistente. Esta. Pero aparentemente la otra. ¿Verdad? Rain Supreme. Esta. Eh. Básicamente 3-3 Charizard. Los dos Arceus. Piyo. No usa V-Barrel. Tío. Nadie está usando V-Barrel. En Charizard. No. Tienen el Mew tradicional. Greninja. Bueno. Greninja. Y uno usa Charizard. O ningún Radian. Greninja está cool aquí también. ¿Verdad? A pesar de que el conteo. La única diferencia es la única jet. Pero lo que lo hace viable. Es que corre dos Rods. Cuando la otra corría más que uno. No. Si vas a correr el Greninja. Tienes que correr el pleno de los dos Rods mínimo. Porque entonces estás. Te quedas. Después te quedas bien corto de energía. Tienes que correr dos Rods. Pero la situación aquí. Cuando haces V-Star. Buscas. Candy. Y Jack. Y Jack te va a dar. Obviamente. Quiere como completo. Si. Te va a dar para evolucionar dos tipos. Evolucionas Piyot. Y Piyot te da el otro Andy. Y buscas Piyot. Y buscas Charizard. Y Piyot te da otro Andy. Y Candy te da el Charizard. Y por ahí sigue así. Esa es otra manera de hacerlo. Con la diferencia del Lumion. Si. El pistolista que corre en hasta 3 y 4 Jack. Porque técnicamente vas a hacerlo. Ya lo 3 Jack. Si. ¿Cuántos Jack? No. Que él dice que el pistolista de 3 y 4 Jack. Pero. Fede. Mi visión de la idea era también así mismo. Jugando con Corres. Era así mismo. No Jack. Pero con Corres y Oni. Así. La visión de que yo tenía con Arceus. Es así mismo. Con lo que yo jugué. Yo la jugaba. No con 4. Pero la jugaba con 2. O sea. Esa era mi otra opción. Mi otra opción de soporte. Era Corres. Para simplemente ver. Llegar a los cartones. Sí. Con Arceus. Igual. Para consistencia. Y Gran Ninja. Yo no corría Charizard. Tiene también. Tiene también el Loxito. Este de Pastudepeak. Esto es contra Valdes. También básicamente. Último turno. Cuando le quede uno o dos premios. Y uno Pastudepeak. Y ah. También corre una turba. No se veía ahí. Pero corre una turba para ver si yo. Corre una turba también. Eso es para retirar al CEDU. O para atacar. Y Pillo para atacar con esos 100. Y tú como estás haciendo. Y tú como estás haciendo. Súper bien si lo tienes. Pero pues. Tienes esa. Esa jugada. Tiene también Choice Bird también. La otra también tiene Choice Bird. Que eso no tiene. Tiene un Choice Bird. No la juega todo el mundo. Pero antes de eso. Correría yo un. Eso y un. La bandita. El Vitality. Ay sí. Después lo explico por qué. Este es un Arceus que te guió para todo el mundo. Aquí vemos en la lista número 5. Esto es. Esto. El Arceus Insánico. Tech contra todos. Esto va contra todos. Literal. Este tipo tiene aquí 4, 3 Arceus. 2, 2 Umbreon. 1, 1. Lucario Beastar. ¿Para qué es este Lucario Beastar tú crees? Para los middle. Para los middle. Este tipo explota. Arceus. ¿Qué es otra aplicación? Le ha chimpado. No a los chimpado. A los Miraidon. A los Miraidon. A los Miraidon. Con ese muchachito a los Miraidon. Pero. Es que con los Miraidon tú puedes resolver con el. Con el. Duraduron. Duraduron pega a 220 exactos. Pero viste. Si tienes la capita no. Pero si no tienes la capita. El Duraduron los mata a 220. Con la capita no los mata. Por eso con la capita no. Pero si no tienes la capita. El Duraduron se lo lleva todo. Pero también. Tienes ese Palmirre como Luis dice. Lo tienes para Miridon. El Vistar del situacional. Pero si no usas el Vistar del. Se Vistar pega a 70. Porque el canal es on board. Ahí si mata lo que sea. Y. Y. Si Charry sale el cargo a todo el mundo. Y ya están vivos. Autowin contra. Contra Lujas. Si le tiras el Duraduron ese. Nadie está usando el. El Uchifu. Ni para tú de pick ya. So. Tienes ese Duraduron. Y es bien algo. Está bien cómodo. Tienes la jugada también del. Jalucha con el. Tienes Jalucha Lagazán. Eso es bastante. Tradicional de esos decks de. Y Core El Dominion también. Que da esa twist de consistencia. La busca con Discovery. Que es la carta. El Discovery. Del deck. Y te da. Todo. Tiene acceso a casi todo el deck. En cuestión de Pokémon. Muy buena. Heavy. Heavy Iono y George. Eso es. Y volvemos a la tradicional. Los City. Mucho Charizard. Mucho Galdi. Mucho Chen Pau. Pues los City y Umbrian. Es una combinación. Durísima. Y a los Lobos. Los City es un dolor de cabeza. Y a los Lobos también. Claro. A los Radiant Charizard. Todo eso se va. Tres. 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 De la energía. Espérate. Esta es otra lista con Arceus. La segunda lista. De Arceus Charizard. Que topió. ¿Verdad? Topieron cinco. Tres. Igual que el número ocho. Y dos con Arceus. Esta así. En vez de tres. Tres Charizard. Usa cuatro Charmander. Y Pidgeot. Otra vez. Nos vemos B-Battle. Y nos vemos. Radiant Charizard. Ni Greninja. En este caso. No hay Radiant. No hay Radiant. Pero tenemos cartas de Spicy. Como que este. Que está. Básicamente alrededor de una carta. Pokestop. Todo es. El fill card. ¿Verdad? Es cartas tres del tope. Cada item para tu mano. Y es super heavy en item. Tiene. Cross Swisher. A favor de muchos boss orders. Solamente usaba un boss order. Aquí ves Red Candy más rápido. Para el VIP. Primer turno. Casi siempre. Que los switch y yo no. Que los switch y yo no. Dejan locos a cualquiera. Tienes corres. Para llegar más allá. Y va Worker. Para salir de los Puff. Worker. Para salir de los Puff. En este caso. No vemos ningún Arben. No vemos este. Blower. Porque tienes cuatro. Pokestop. No hay Bs. Para ponerle. La tableta. Pero usamos Arceus. Que busca dos cartas cualquiera. Se ve consistente también. Esta no la he probado. No la he probado. Pero se ve bastante spicy. Se ve bien rápida. Y como que vale la pena probarla. En verdad. Para la pena verdad. Si. No veo. Como que un Edge. Contra la otra verdad. Como que. En el Mirror Match. Como que tu no quieres ser tu. ¿Te importa ser más rápido? Tu bro. En el Mirror. Tu quitarle un premio primero. A él. Tu cogerle un premio primero. No se si es suficientemente bueno. Bueno. Depende del premio que sea. Si mataste a un Charmander. No hace malo. Si no mataste a un Charmander. Pa que. Pero que. Que te va a matar en el Mirror. Charizard. Si cogiste un premio. Lo que pasa es que. 280. Si. Pero lo que pasa es que en el Mirror. Yo creo que si. Al final del juego. El que queda impar. Es el que pierde. Porque el Charizard del otro. Da 330. Pero. Si. Pero si. Si. Fuera 2 cross switchers. El Charizard no tiene pivoteo. Los 2 cross switchers están. Spacey spacey. Por eso es que llegó a la final. Llegó a la final. Se ve bien. Se ve muy bien. Esta Cufija tiene también. Palpat. Si eres y creando todo eso. Supporter. Worker. Todo eso. Todo eso para atrás. Vamos a ir a la tercera. De Charizard otra vez. Esta es bien similar a número 8. Pero tiene la carta que tu estabas hablando ahorita. La misma lista. Es la misma. Es la misma lista. Es la misma lista. Es la misma lista. Es la misma lista. Corre el peli también. Carta por carta. Es la misma lista que ganó. Ese es el primer lugar. El primer lugar. El tercer lugar. Es el mismo de él. Cualquiera tu puede llevar a la final. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar primero entonces. Del Giratina. Del Giratina. Porque si es la misma lista. Y vamos a terminar con eso. Vamos a terminar con la. Con el First. Que es la misma que la tercera. Sí. Vamos a poder hablar del Giratina primero. Una lista de Giratina convencional. Pero este tipo tenía. Tres energías de agua. Sí. Era real. Atacar con. Con granilla. Era viable. No. Él tenía par de cosas. Tres de agua. Tres rock. Tres cañas. Siempre lo hemos dicho. Tres cañas. Le hubiera gustado tres cañas siempre. Y una. Ultra World. Tiene un Ultra World. A mí no me gusta Ultra World. Yo creo que eso está bien de más en el deck. No la necesita. O sea. Se le pierden la. Se le pierden los vistas y no llegan. Ah. Y también tiene un. Un. Un piboteo extra. Solamente 3G Energy. Y tiene. Que tiene extra. Cuatro switches en vez de tres. Que es lo que como que. Tres pads solamente. Tres pads. Tres pads. Tres pads. Tres Giratina. Y corre Manafi. Tres. Tres Giratina y Manafi. Pero. Pero acá. Acá se juega mucho. Champao. Si Champao aquí. Es bastante. A mí me gusta bajarle. No usé Iono. Y me gustó Iono en este deck. Cuando lo jugué. Yo no lo uso. ¿Tú lo te gustó? En el anterior. Yo usé 2-2 Iono. Y es lo que me ayudó contra un montón de minor matches que jugué. Contra los. Dejaba loco. No esperaban otro Iono. Después que se iban dos rosas. Llegaba Iono para uno y Iono para dos. Y era. Era bastante fuerte. Iono está cool. Esa lista de Manafi estuvo buena. Eh. Las tres cañas me gustaron. Está cool. La lista. No tradicional. Giratina no. No va para mucho más. El deck está bastante ya. Como que. Set. En el meta. Aquí se puede añadir Maybe Trophius. O cosas así de Grass contra Charizard. Tú crees que en tu torneo va a haber un montón de Charizard o que sí. Pero creo que tampoco lo necesita. Creo que no necesita Charizard. Es que no más. A menos quiere repartar daño primero y después. O después. Bueno. Es que el macho es muy favorable para ti. En cuestión de que. Charizard es lo que empieza pegando el 180. Tiene 220. Tú puedes hacer a Bicic. En el TP. Después tú le puedes pegar el 280. Él te lo mata. Y ya tú sabes. Tú evolucionas los otros. Los otros que tengas atrás. Y haces el juego con ese. Pero no puedes llenar la banca. Entonces. No puedes llenar la banca. Tú lo dejas. Tú lo dejas atrás. Hasta 3. No quieres pasarte de 4. No quieres pasarte de 4. Porque con el Chamber te hace 230. ¿Verdad? Pero vas a. Tienes ese. Dos. Dos de estos. Dos. 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 Dos giratinas. Dos giratinas. Y otra cosita más. Después que no llegas a 4. Estás bien. En verdad. Ya. A la que tú hagas el primer. Si te peguen 180. Ya puedes bajar el otro. El otro. No te molesta. Porque ya la gente. Ya no. Ya no. 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 Dos cero. Dos cero. Contra el muchacho de Giratina. Eh. Como. Como mencionamos antes. Esta lista es casi igual a la número 8. Igual a la número 3. Eh. La diferencia de esta es que tiene. Una cartita bien clave que es. El Mawai. Mawai. Este Pokémon. Tiene verdad. Tentintrap. Es un ataque que dice que el Pokémon. Del oponente no puede retirar. Mawai. Y el próximo turno. Tu Pokémon hace 90 más de daño. Y. Esa aplicación está bien fuerte. ¿Verdad? Contra que machos usamos. Todos. El Mawai. Uno por uno. El que todos ustedes saben. Porque los escucho todos. Diciéndolo. Es el de Gali. Le jala a las hermanas. Si. Eso es básico. Pero. Este tiene muchas aplicaciones. Este de. Por ejemplo. Eh. Cuando el oponente coge un premio. Y el te coge un premio. Tu daño va a ser 2.10. Entonces. Si quieres. Si tú quieres. Si tienes que dejarnos la banca. La gente. No. Es que. El. Temtintrap al Champao. Y el Champao. No hizo crosswitch. Pero el Okero. Cuando te mata. Ese tan tipo de Temtintrap. Eso es que es para tras. Con el Charlizeh. Eso el extra daño de los 90. Osea. Un match con el Champao. Tiramos un Mawai rápido. Bueno. Si puedes con el. De lo contrario. Tu no tienes. Un shot. Si el Champao. Te coge un premio. No tienes como. tú cogerle para atrás a un to-price y mantenerte en 2-2-2-2. Viendo que te la estás jugando. ¿Me entiendes? Eso es más viable contra alugia. Porque puedes llegar a los números después que te haya coido premio. En cada macho la distinta aplicación del mago es lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo lo pueden aplicar? Si llamas contra alugia, tú le puedes dejar algún renza serena y ganaste. Pero efectivo es efectivo. No va a ser del todo si no le tocas la mano porque en este formato todos corren switches. No he terminado. Ahora voy con el ¿Por qué él llegó y él ganó los meters? Era el único que corría el mago de los meters fuera del tercer lugar. Y ninguna de las listas corría en pivoteo. Tal vez una sola carta de pivoteo. Una nada más. En el meter el chaleza se pasa andando que tú chocas rato. Porque no es hasta que dé un premio cada uno que tú lo vas a un chetal. Pero en el momento que el chaleza ha cogido dos premios tú haces el tenting trap y tú haces 3.30 exacto. Porque tú estás pegando 2.40 más los 90 son 3.30 exacto. A la que el oponente te mate un chaleza. Y te matas un chaleza y tú haces tenting trap y le matas uno healthy completo de vida. Con ese 3.30 exacto. Y lo que pasa es que lo vas a descuadrar y lo obligas a que él vaya a un premio. Y ahí para atrás vuelves tú y ganaste el juego. Esa era probablemente la verdadera aplicación. En el middle match en el stream vi mucho que no dejaban que muriera su chaleza. Siempre era que llegaban un cantazo o retiraban para otro. Aunque botaban toda la energía ni importa. ¿Retiraban para otro o no? Y con ese pegadón. Todo eran que todo su match se vaya a 2-shot, 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 2-shot. Sí, que viene el boss pues lo vio. O sea, tiene que hacer para vos para matar al otro. No dejaban que se muriera ningún Pokémon. Como que deje que se muere para ayudar más duro. Bueno, esta gente llevan practicando estos motín porque hicieron esto perfecto. Todos tienen la misma lista. Contragarle, también es bueno, ¿verdad? El Mawale. También es dicho para el Greninja. Lugia, la tipa de Grass. Que era el de Serena. Champau. Esa no la había pensado. Como que Champau para matarlo rápido. No sé si esa era una de las aplicaciones. Es una opción que ustedes pueden considerar. O sea, no es que va a ser la mejor opción, pero pues si ya está y la pegada tú tienes esto. Pero está y te va a cuadrar el daño para esto porque ves. Como la lista no corre Vitality Bank aunque te mate un Pokémon, no haces 2-20. Pero siempre la mejor opción va a ser matar al Bascaliber en los machos de Champau. Siempre se va a ser la mejor opción. Y esta gente te recusaba en Penny porque sabían que ellos mismos estaban usando el Mawale. O el Penny tiene otra aplicación como parente. Es interesante, ¿verdad? Bueno, pues es que el Penny solamente funciona en el básico. Yo le hago un Tempting Trap a un Chalice al no hacer nada con el Penny. Bueno, que el Entei se arroba una carta, te da un palito y lo sube. Pero en este Descartes hay... Man afino te lo vamos a bajar pero hay Luminium. Ah, bueno, sí. Te bajas Luminium para buscar el Twitter me hace todo bien brutal y a la que vea el Penny va a sacar Luminium aquí todo. ¿Tempting Trap a Luminium o a Mew? Igual. Luminium, Mew. Tienes dos TIGAs de aquí. Todo eso. No, pero Entei y Ataca. Entei y Ataca. Pero tú le haces Tempting Trap a Luminium, puedes pegarle primero con el Entei al Chalice y luego le pega porque lo pegue a 180, Penny al Entei y luego con el otro, boom, explota el otro. Eso puede ser un play. Interesante. Dos los CD, dos Baguio. Y una sola carta para switchar como todos los demás. Una sola carta para switchar que es K-Rub. Yo prefiero switch en el deck que es K-Rub. Switch, switch. La carta switch como se llama. Sí, switch. Bueno, es mucho más que decir de esta lista, ¿verdad? La diferencia del Mowell. Mowell con distintas aplicaciones. Súper interesante en verdad el meta. Vamos a ver qué más había así. Vemos que después número 9 y número 10 fueron este Interium Unchifu. Rapid Strike. Súper interesante. El 10 y el 9. Se quedaron ahí tocando las puertas. El 11 fue Gardeboil. Después vamos a Machar. Y ese es el Gustavo Guada número 13 con Gardeboil. Él tenía dos de los squatters también. Parece que ese era un Metacore bastante bueno. Después vamos al primer Miraydon y llegó número 14. El primer Lugia número 15. El primer Mew número 16. Y el primer Lost Box número 18. Aparte es el de Giratina. Todo lo demás es bien similar. Mucho Giratina. Mucho, mucho, mucho Charizard. Dos o tres. Aquí hay un Arceus solo. Que esto es con Flying Pikachu y Barrel y Umbreon. Básicamente lo mismo. Y el Meta aquí fue bien, bien cerrado. Es como que es como sin codex. Y en verdad el dominio de Charizard en ese torneo fue demasiado. Fue insónico. Sí. ¿Qué ustedes creen de Charizard ahora en el formato ya que habíamos ¿verdad esto? No ha habido ningún otro torneo ¿verdad? Esto fue el weekend de ahora. Habíamos hablado de la carta que era Tier 1 en cuestión de la carta de per se del HP su daño cómo progresaba el daño cómo cargaba cualquier Pokémon y aquí por lo menos según este torneo está comprobando lo que me habíamos dicho. ¿Qué tú crees de Charizard ahora que hagamos para otro Meta que se yo 151? Yo creo que era Tier 1 no dijimos que era Tier S ahora sale Mew que le va a dar más versatilidad entiendo que ese efecto de cargar 3 energías o sea no solamente que se carga él mismo sino que cargas uno más la versión bueno la versión buena y la habilidad es un tanque tiene 3.30 Sí, eso yo creo que es la clave son más 3.30 son pocos los que lo huanchotean y no hay nada de grass bueno o sea es como que tiene windness perfecto como gelatina no tiene windness básicamente es como que el Tropius es ese One Price y lo que haces es tocarlo no, no lo mato me compré todavía que lo mato o sea o sea si vas a una versión de un deck entero One Price y como Loco pues sí el Tropius es bien bueno pero fuera de eso pues ajá y lo que hay ahora mismo veo gente que en el Seu están usando Serpiria 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 es bien específico no te ayuda en ningún otro macho Lithium y tú que crees que ahora después de esto que es la que hay con Charizard como evoluciones con el nuevo Ser lo que te quiero decir es como que yo jugué todo el nuevo antes de este que fue en Pittsburgh y eso o sea es del cielo a la tierra es un cambio de 360 de lo que pasó aquí lo que o sea yo gracias a Pittsburgh yo he sido como que Charizard no se va a jugar maybe hasta que salga 151 en JM Games contamos con millones de cartas singles de tu juego favorito Yu-Gi-Oh Pokémon Magic One Piece Dragon Ball you name it también tenemos los productos sellados más buscados para tus pre-órdenes y tus compras en una tienda local accede a jmgamespr.com o hasta que salga algo más que le dé fuerza pero no antes de eso que se debe esto y que tú eres que va a pasar después de esto tal vez era el meta que hay en Brasil que lo favorecía ahí pues es que si tú o sea obviamente fue una rival allí en Brasil pero todo lo que es ahí pues son todos brasileños o tal vez era un meta que favorece tú dices como que era más focus y o sea saben más lo que hay dentro de su comunidad saben que es lo más que se juega y decían que Charizard pues tenía buen buen play para ese tipo de meta que iba a haber allí o sea tú crees que este resultado es algo oriente por donde está el torneo yo pienso que sí en verdad yo creo sí o sea yo no creo que este resultado se vaya a reflejar así de marcado como pasó en Sacramento como para presionar para rellenar de Sacramento yo no lo veo así de esto exacto ahí viene mi próxima pregunta para Peoria ¿Chari sale el Deck to Beat o es otro del más o para Peoria Peoria viene ahora Peoria es la semana que viene Peoria ¿en el Sacramento? no no Sacramento es la que viene después es que las tres son en octubre Peoria esta gente me tiene confundido Peoria Illinois eso es la vez pienso que tal vez la gente no se va a jugar muy bien el macho eso es tenían una idea una idea del Deck pero si nos fijaron bien muchas de esas listas tienen muchas Tech Cards sí una lista diferente entre Maguire el Penny los City eso sí probablemente cogieron a mucha gente bien mal parqueada todas esas Tech Cards entonces pues pero ya que ahora ya se sabe lo que corre probablemente la lista pues ya la gente juega más cauteloso no pero es un Deck que va a mejorar porque recuerda que ahora vienen los chamas del de 70 sí eso sí y es legal es legal para Peoria es legal para Peoria va a mejorar mucho más el Deck sí eso sí el Deck se pone más fuerte pero por lo menos yo tengo mis dudas no sé si obviamente el resultado va a afectar un montón de gente va a coger el Deck y lo va a probar porque la gente va a machar o sea yo vi este resultado y tuve un challenge ayer y lo primero que hice fue montarlo y yo usando el Deck cometí un montón de errores y qué sé yo y está cool está bien cool no sé qué tan fuerte sea porque no le pude sacar el provecho que le pude sacar al Deck para probarlo realmente pero es bastante fuerte y bastante qué sé yo consistente así que creo que sí va a tener bastante impacto en Peoria no maybe que sea el Deck más jugado como aquí parece ¿verdad? o no maybe que gane o que hayan 5 en el topey pero estoy seguro que el Deck va a tener bastante más representación de lo que hubo en Peaks Bull obviamente y de lo que se esperaba antes de este resultado o sea 151 tiene el Chamander de 70 que hay mucha gente que no lo jugó yo personalmente no lo tocaba porque 60 es muy débil yo he jugado un montón de juegos contra los box que si él me llega a 10 y yo no tengo Chamander abajo ya se acabó el juego porque eso es ponerlo y mueren o al menos que ponga 3 y como quiera se van 2 o sea no era muy cool yo creo que si el Deck se va a ver más de lo que se esperaba en Peoria pero tampoco creo que sea como que wow BDIF mejor deck Night Break lo más que puedo ver jugándose es Garde y Mew Garde Boy y Mew Mew porque Mew no Lugia Garde Boy y Lugia Lugia con el Mew de 151 que hemos estado hablando de aquí esa semana atrás la semana son los deck que le van a sacar al Mew Lugia Colorless y Garde yo creo que son los deck los deck más jugados Garde Boy porque tú quieres decir coge algo nuevo aquí en el 151 como quiera el formato está bien fuerte para ella demasiado y el Mew si lo quieran jugar o no como quiera eso es otro plus pero tal vez ni lo necesita tal vez esto que haya ganado Chary se lo hace que vuelvan a jugar unos cuantos Lost Box más porque ven Pokémon pequeños y si el Garde Boy le está jugando Head Quarters también mejor para Garde Boy todavía Garde Boy se ve muy bien para peorio eso es uno de mis choices para mí Garde Boy tiene un DMH Output que llega a 330 y es fácil con la Reversal un Engine Consistente que más mal afecta fuera de cargar las energías pero el Ferturmien debe montar la lista para que PAP no te afecte tú sabes ya está probado que el Garde está top o sea indiscutible mira todas las regionales anteriores en Estados Unidos y se lo vas a ver y en Europa igual tú sabes el Ferturmien lo has demostrado y ya it works es un safe choice el Lugia Colorless obviamente no se ha visto eso no se ha visto todavía eso va a empezar a verse ahora pero en Japón Lugia Colorless es la mejor versión de Lugia pero por mucho y es el mejor deck junto con Garde Boy en Japón el Lugia Colorless con Garde son los mejores dos decks en Japón por lo menos lo que ya he visto detrás de eso le seguían los Tina o sea el Mew el Mew y X es tan impactante como hacer Lugia Colorless que ni se juega actualmente casi el mejor deck contra ellos es que tienes super buen macho contra los Bucks tienes super buen macho contra los Tina porque todos tus One Pricer ninguno de los One Pricer de los Tina los mata y Mew en el momento que te queden dos premios bien fácil de coger los premios copias Mew con Mew copias los Simpa que ya cogiste dos premios sin parte con tres en el y ya está se acabó tú sabes un Lugia se puede llevar dos premios porque él tiene que pegarle dos 80 no te lo mata por la viga si le pones otro Lugia entonces a ese le va a hacer el Vistar tú sabes por lo menos un Lugia se lleva dos premios y todos los demás One Pricer tuyos pueden coger los del medio y el Mew se revuebo de seguro es algo así y contra Garde y comer que podamos volver a ver maybe Giratina con templos y cosas así otra vez un templo dos Puff un templo yo estaba considerando el templo pero por más que viera las listas japonesas no corría en el templo es como que sentía que el templo no hacía lo suficiente y que simplemente si tú pones Puffin no quita Puffin tú ganas el juego eso era más fácil ganar así que simplemente jugártela con el templo y el Spiritoon que atrasa él les quita el Play de la Burnett y ahí tú puedes capitalizar en eso porque pueden hacer research para buscar pero si no llegaron pues te compro un turno y tal vez ese turno que tú te compras es que te salve el juego puede ser un uso interesante logía y contra Garde pues tienes el Play del Drapion para One Shooter bien rápido va a dar el AX son por cuatro energías y si él la vuelve a bajar pues le tiras el Play del Benaut son cuatro premios pero está dando dos por dos o no sé pero igual como dice Luffy también tiene los One Pricer los Norlax son dos el Norlax también tienes el Luxray hacerlo por favor Luxray es buenísimo hay que correr el Luxray si yo sí es buenísimo el Miramach es muy bueno contra Charizard es muy bueno mi gente Luxray lo ablanda lo ablanda no nos queda ablanda es que le vas a hacer vos al Pidget y le vas a matar el Pidget esos son tus dos premios bien regalados bien fácil dos premios regalados un Luxray bátalo o sea ya por el dos demás te los vas jugando los otros cuatro premios pues trata de mantenerlo y si Charizard se va impar sale en el final la otra si se llega un Slaughter y pega 3.30 no trata de bajar un solo tu Pricer ahí y todo lo demás tiene que ser el One Pricer tú vas a ganar un Luxray y ese va a tratar el Luxray va a prender algo y lo van a matar y no bajas más nada si lo bajas tienes que hacer el Collapse para que él se quede después impar todo el juego y cuando veas a uno ahí tú vas a ver y ganaste el juego de lo contrario pero si Charizard está bien seteado el bossor de los dos pájaros y se acabó el juego eso también puede pasar sí pero y de Serena ¿qué tú crees de de Serena? ¿la Ryan? ¿se juega? yo creo que no ¿no? ¿no necesitas? bueno la cosa es que si los decks de los de los boss se percatan que no está la reanza Serena le abre por lo menos a los boss tú le abre el play de hacerle Greninja y después hacer el Zebola y fueron dos turnos de dos por dos yo me mataste el Greninja me mataste el Greninja pegué noventa me maté y yo te hago Zebola y te los maté y me maté un dos por dos pero un dos por dos demasiado beneficioso porque te hace la gran energía pero como quiera tengo que resultar como quiera tengo que lidiar con los Snorlax tengo que lidiar con los dos Snorlax en ese tramo de yo pegar el T90 y hacer el Zebola y él ya cargó los Snorlax y dejó un Lugia cargado y eso se fue por lo menos tiene para seguir batallándose mientras cogió dos premios y tiene T10 y tiene dos a tres Pokémones más cargados como quiera es el mejor play para hacerle pero hay que ver si es suficiente para ganarle aquí tampoco se vio Chimpao en este torneo no ¿qué tú piensas de Chimpao Lugia que estás jugando bueno estoy jugando Chimpao este realmente el deck es bien frágil en cuanto al seteo y que te toque en la mano lo estás jugando por la sencilla razón de que pues tienes la oportunidad de buen chotear todo en el formato y contra estos de One Price pues tienes el Greninja con la jugada del Cross Switch Perfume y puedes coger múltiples premios y realmente el meta que tenemos es Lobo Galdi y Charizard que son Pokémon pequeños que si tú los puedes madrugar pues realmente te vas bien adelante en el juego y cualquier cosa Pokémon Grand tú vas a capitalizar con Chimpao pero si es un deck bien frágil pues tienes que setearte el League Game de lo contrario no tienes un minuto de break el pasto de pie el pasto de pie es fuerte pero he visto listas que corren 5 out del pad veo gente compañero como Christian allá la que está usando una línea de de Arceu está debatiendo con él porque en verdad sacrificar un bivarrel por por Arceu yo creo que es mortal porque el League Game te llevan dos premios te hacen y uno y perdiste o sea Arceu lo que pasa es que a veces el seteo de evolucionar los Bascari el preciosito Carl el seteo del Bascari a veces es tan complicado más cuando te hacen vos solo al Bascari tienes que volver a setearle el otro pues tienes un bello al Seu que te va el Rey Candy y el Bascari y el Fon se continúe jugando pero luego de que el Seu hace esta jugada tu debilidad es que no tienes como recuperarte de un Rosan de un Ayono y ahí es que están los problemas del DEP pero realmente el DEP consistentemente llega a los números tiene versatilidad que es lo que estaba buscando y pues hay el medio resultado y conseguir 15 puntitos es un challenge ok champau pues vamos a hablar un poco de lo que hicimos este weekend que tuvimos un weekend de Cups y un challenge que hubo este miércoles también acá en Tower Games por lo menos yo el sábado en el League Cup me quedé fuera del top jugué Gardeville llevo practicando con ese DEP la primera vez que lo cogí para un torneito fuerte me gustó mucho fue un trial and error lo cogí exactamente para eso para jugar contra usar un torneo de verdad con Gardeville aprenderlo un poco ya que siempre tengo miedo a todo el tiempo no me gusta jugar con el tiempo no sé hacerlo bien no me atrevo a jugar un DEP así para una regional pero quiero probarlo en verdad me gusta mucho el DEP tiene todo es muy fuerte si tienes el tiempo para dedicarle un DEP así igual que Lost Box y algo similar es muy bueno porque tú lo aprendes y te conviertes en experto en tu DEP y ya el DEP tú sabes que le puedes ganar a todo simplemente faltas tú en bregarlo y como que pulirlo y nada el día uno fui con una lista o sea el primer cup fui con una lista de James Cox Heavy Worker y cositas así está cool la lista pero creo que era lag con un par de cosas contra Charizard no tengo reversals y me quedo corto esa es la clave básicamente ese era el mayor problema la reversals y no tenía la que se multiplica no la jugaba ahora en el otro evento el domingo si arreglaba la lista vi otras listas más y cogí referencias le puse dos o tres cartas que me gustaban más a mí como que subí más Red Candy y más cosas así y me corrió perfecto me corrió perfecto hasta el final tuve un pequeño brigueo que se yo pero eso es parte de llegué top four en esa perdí contra Mirayton irónico en verdad ese match pienso que es bastante fácil pero jugué contra Eduardo Charizard super buen jugador me mandaba ir primero y me desgració o sea perdí eso es crecer energía a paso y no tuve break contra el rapidez de Mirayton me donqueó me donqueó juego tres y creo que juego dos juego uno también pasó algo similar y ayer pues cambié de como les dije jugué el Charizard el nuevo perdí dos veces y me dropeé no me prendieron la primera ronda fue contra Luya un match medio awkward que no esperaba hizo un montón de disparates pero en verdad el dextacur después me hicieron doble en el segundo match me hicieron doble perfume y una destrucción con Greninja me hicieron surf a todo el deck yo tiré Entei ahí para buscar una carta y me hicieron me hicieron picadillo con Entei estamos preparándonos para la próxima semana el próximo weekend tenemos un par de Cups y pues a ver que usamos y tu que hiciste que hiciste en el weekend de Cups yo lo gané el Cups el Sábado el Sábado el Sábado el Sábado el Sábado destrucción masiva que usaste que usaste que usaste los Tina los Tina los Tina para diferencia de esa de que quedó segundo en Brasil yo no corro las hijas de agua porque para mi es demasiado situacional ese play y yo la manera en que yo juego mi juego es enfocándome simplemente en el Tina y en el Cebolai no no busco tanto el play del Greninja el cual me permite correr altos contors de energía de grama y de Psyki que son una más de cada una porque todas las otras corren cuatro o tres de grama y de Psyki pero yo corro cinco cuatro y corro una jet extra cuatro y cinco cuatro cuatro y eso me da consistencia yo corro dos cartas bien spicy una es el Poké Gear que es una carta que probablemente si ustedes la usan pues vayan y la usan al principio y se desgracian porque no la pueden usar así mi gente el Poké Gear tú la usas último recurso de lo contrario tú estás ahorca como Gary dice ahorca el estadio ese que los básicos atacan con una más el Poké Gear tú te lo tienes que ahorcar porque eso es porque tú vas a estar todo el juego tineando el deco el confi lo que sea y en el momento que tengas que buscar la Roxanne porque no la tiene el Gear que está viendo es bien probable que llegue a ella o si no cuando toque pescar el boss ya lo último pero que te pede que te quede uno Gear te quedan siete cartas al Gear vos ganaste el juego y así pues que uno usa ese one off del Gear o al menos que no tenga ningún correo ese malo y te hagas que usarlo y que sea lo que Dios quiera esa es una de las una de las tech cards como digo yo no sé qué sino de las cartas de Spice y la otra es mi carta favorita es de los dos los vacuums los vacuums vamos a limpiar que esto está bien sucio vamos a limpiar un one off de vacuums en tu vez de los tines de los tines eso no se lo espera a nadie nadie la gente era loca bajando poniéndome los 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 y no hacían vista que chiste era más que una vez y después me miraban en serio ah pero falta papi y Roxanne Dios te bendiga después no la contaban pero fuera esa aplicación la aplicación que es una de las que tienes para llegar a diez y a siete relativamente rápido cuando nadie se espera que los tines de repente puede llegar a siete o a diez y cuando pensarían que le digo ah todavía tengo un turno de gracia suerte corre un solo que si lo vi y como corres como corres tantos autos o sea porque corres cuatro estadios digamos que tú pusiste estadio turno uno y ese estadio se quedó ahí haciéndole la vida imposible a esta gente tú dices cuatro estadios tú dices cuatro pastos de pi porque el meta está cuatro pastos de pi tóxico 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 ya tú dices ese vacuum al pub llegaste a siete allí y como tienes cuatro vuelve y bajas a otro pub para que creas en Dios así en mi gente y pues ese ese vacuum en verdad es el cartón y a veces tú tienes un turno flojo que solamente si estás a bicicleta o un solo confi y lo viste en la mano pues mire si le metiste tres de turno uno adelantaste salguito por lo menos pero nunca está de más con uno entonces el domingo no lo jugaste en Aguadilla el domingo me quedé familiar el domingo te quedaste familiar de receso y eso tú me entiendes brecito para ustedes dos para que bueno yo no jugué el domingo entonces en el challenge de ayer también diste break también le diste break yo dije a Louie imagínate yo me tengo que jugar contra Louie yo dije es que Louie juego tres te voy a dejar que gane yo voy a abrir más que con Cran le voy a poner y voy a pasar donquéame y efectivamente me donqueó ya está le di el break a Louie hablando de Louie entonces que tú hiciste de Louie en el weekend el sábado y el domingo bueno pues el sábado pues la aventura realmente escuché mal como era el topey pensaba que los puntos eran para el 2-4 pero pensaba que había topey primero y que el 2-4 si iban a conseguir los puntos ok ok y no que era como el orden del standing que eran los 4 solamente que iban para pues en mi última ronda estando 3-1 pues 6-D pensando que ya aseguraba mi topey y la venta me meten y me quedé fuera del 2-4 ¿qué tú estabas jugando estaba jugando chimpao chimpao ah si ibas a jugar un meter ese juego no tú estabas jugando chimpao ese torneo mi última mi última ronda era con cristiana era un mirror era un mirror ¿tú estabas jugando ese torneo? si me había percatado si la única bueno yo tuve una pregunta esa lista que tu bates de torneo es bien distinta a la que estás jugando ahora lo que cambia son dos cartas ¿cuáles? estaba usando el boss exacto añadí un luminión y un boss un boss así que te había dicho que añadieras el boss extra así obligado ese es el guste que es muy bueno pero ayer tuve la mala suerte que empecé en un match en una ronda empecé las dos veces con el luminión pero la ventaja que tiene ese del lube es que empecé con el luminión no le molesta porque el luminión puede atacar ahí bueno si pierdes la peseta y te lo mató en turno 2 pues ah bueno si es mala suerte cuando yo te he visto a ti perder la peseta bueno siempre la he visto a ti le llega a tu el VIP el VIP ahora en estas instancias papi tú tienes el toque y entonces el sábado que hiciste entonces llegaste el top ahí pero no el top 4 pues exacto hice el top ahí llegué sexto pero no hice el top 4 verdad por ese o sea eso fue un win a case y por el mismo tiempo cogiste tus boosters cogí 26 boosters pero no cogiste los puntitos del challenge digo el cop entonces el domingo no fuiste para Guadilla el domingo no fui tenía compromiso familiar y si lo hubiera jugado como tú hubiera jugado ese meter pues como te expliqué Green Ninja la jugada del Green Ninja pues primero que sacara la jugada del Green Ninja gana asumiendo que no ha evolucionado todavía tú cogiste dos también pero si tú tenías dos colón pues ese es el mirror de Chimpau pues tú jugas con Green Ninja este a la que él presente un tu face al frente pues tú empiezas en la cadena ahí no te delante con dos premios y entonces ayer hubo un challenge aquí en Tower Games y tú jugaste Chimpau también otra vez ¿verdad? con el Chimpau esta vez cambiaste algo o usaste la misma lista pues ¿cuál fue el cambio que le hiciste que le hiciste el boss y la iluminión? eso para en el Topey yo usé la lista del que llegó Topey él llegó número 6 en Pitbull en la que yo dije que fue en Pitbull en el Chimpau fue exacto ok este y para y para el el challenge pues lo que hice fue que cambié dos cartas y añadió iluminión y voz porque la jugada la jugada del Greninja y perfume es mucho más fácil haciendo boss y perfume que tienes que buscar tres cartas en el deck para poder llegar ¿y cómo te fue entonces en el challenge usando Chimpau? pues este mi primera ronda fue Julio ¿no? ¿no? le gané 2-1 perdí el primero lo escupié y el segundo los dos juegos pude capitalizar él tuvo un brickeo y tuve que pues no quería recoger Don Kiew no quería recoger ¿quién? me quedaba me quedaba un premio y continuaba jugando y yo ¿cómo es que tú me vas a ganar de mí? con un giratín en el fin no quería no quería recoger yo segunda ronda no recuerdo este mi segunda ronda esa fue la de mi segunda ronda jugué contra Rapid Rapid Strike ah exacto Rapid Box y pues de Setiemito Baskal y Rex y Chimpau se encarga de coger los 6 premios muy bien después contra Eduardo que era mirada contra Eduardo él estaba jugando no hasta Arceus Arceus con llavecita y aerodáte que era aerodáte y burtics y pastodepic yo vi el juego que pastodepic te tenía todo el tiempo ahí ahí pastodepic pastodepic el detalle era que él me ponía la llave al frente yo no podía hacer el efecto de Chimpau y yo decía ¿dónde están mis perfumes? este el primer juego creo que lo perdí y los segundos dos juegos pues pude capitalizar este él te iba a tocarme la mano pero ya yo tenía el Viva Red Enfield tenía dos Baskal y Rex y era cuestión de llegar al Super E-Retrieval para poder que yo consistentemente y mi última ronda fue contra Charizard brigueo intenso me encendieron me encendieron no fue ni chiste empecé con el Luminium perdí la peseta el turno 2 me evolucionó dos Charizard y Pidgeot eso fue lo que te hice aquí jugando y Pidgeot y me destruyó el a la que tengo oportunidad de enterar el deck cuando yo miro yo tengo tres Super E-Retrieval preciado absurdo o sea recogí mi jueguito para el otro y el segundo juego vuelve y empiezo por Luminium y cuando voy a buscar el Greninja el Greninja preciado tú sabes que la serie dirá si tú lo pones de la mano ¿verdad? pones payaso y nada si el juego no la conté no la conté ¿por qué tenemos este weekend? este weekend tenemos tres Cops ¿verdad? tres Cops el mismo día y todas son el mismo día sadly ya que pues Pokémon la aprobó el mismo día tenemos Juana Díaz tenemos Caguas y tenemos Barista vamos a hacer lo posible para asistir a lo más que podamos aunque sean el mismo día ¿verdad? ¿cómo vamos a hacer eso de lo que hay que tomar lo tuyo? ¿qué es lo que hay ahí? bueno ya suelto a mi comunidad Pokémon aquí en Puerto Rico que no sé qué está pasando que estamos como que decayendo éramos un grupo de como de 70 ahora estamos viendo que los torneos han reducido no sé el por qué porque el formato está bien variado está bien divertido lo que queremos es que aunque los torneos sean de puntos no le vayan su participación porque la premiación sigue siendo mercancía o sea búster aunque usted no quiera participar por puntos o no quiera viajar pues sigue teniendo sus premios ya hemos tenido dos Cups donde no hemos tenido la oportunidad de que haya un topey y que por lo menos esas ocho personas que estén buscando esos puntos puedan rociarlo lo que quieren lo que quieren es soltar a que se muevan se muevan lleguen a los torneos por favor y que los que están luchando por los puntos no dejen de desaprovechar esa oportunidad que tenemos ya que conseguir los puntos en esta isla es bien difícil difícil dificilísimo o sea hay que jugar lo más que se pueda todos los Cups todos los Channels todo lo que eso no significa que estemos buscando puntos en todos lados ni que se dividan los puntos ni que vayan a problemar con los puntos o sea simplemente si hay más Cups o más Channels y se pueden hacer no nos vamos a perder si podemos jugar un torneo por la mañana y otro después pues vamos vamos a hacerlo ¿verdad? este ¿qué más? Conseguir puntos en una regional no es fácil o sea mucho dinero pasaje hospedaje este y si tú puedes osear todos los puntos aquí en la isla pues ese es el plan esa es la idea o sea son de cuántos de 300 a 400 puntos que podemos conseguir aquí en la isla 390 de 400 de 600 casi un 70% aquí en la isla 210 de conseguir 210 fuera a la isla asumiendo que quedas primero en los 6 Cups y los 6 Challenges no es que uno sea egoísta porque yo sé que mucha gente no está de acuerdo con el Person One yo lo detecto pero en esta situación hay 3 Cups el mismo día y pues si tenemos que conseguir los puntos de esta manera pues hay que hacerlo todo por el todo o hacer una buena selección de un deck y luchar por esos puntitos que necesitamos ¿Tenés algo que añadir a este tema de los Championship Points? no, sin nada ya Louis lo dijo todo claro claro este si yo entiendo estoy de acuerdo con Louis o sea te imaginas que te quedes corto de 40 puntos porque no fuiste a un Cup que podías ir por cierto yo me perdí uno y me perdí 3 Challenges ya voy a perder mañana o sea el sábado tenemos 3 lo más que podemos es llegar a 2 ya perdimos uno más este cuando la gente dice no pero estamos empezando cuando se está acabando el tiempo y tú dices ya si hubo estos Cups o sea pueden faltar el 20 pueden quedar el 20 tuvimos amistades que se quedaron fuera por 10 y 15 puntos o sea no ser mundiales por 10 o 15 puntos de verdad frustra frustra y simplemente porque no fuiste a un torneo o no tuviste el break claro ese otro o sea antes no le estaban dando Cups ni Challenge en el texto pasado y ahora que no le están dando vamos a decir que no vayan a jugar allá o que no se haga lo más que se pueda para jugar no tiene sentido o sea pueden tener un punto y pueden ver otro lado de la moneda verdad y hay muchos puntos de vista pero yo personalmente gasto miles de dólares viajando son miles de dólares los pasajes no son gratis yo no voy a decir no no voy a ir a jugar un copo o tal sitio para dejar que otras personas jueguen o jueguen en el punto pues eso no creo que eso está fuera de de razonamiento o sea creo que es una una locera si tú estás aquí y hacen Cups en todas las tiendas yo puedo ir a todas las tiendas y a todas las cosas voy a ir porque esa es la forma de llegar a World para eso están los torneos locales claro mi gente cualquier cosa ya que van a estar viajando para esos torneos peor y a Sacramento hay coaching disponible conmigo comuníquense conmigo por mensaje el teléfono 887-245-8163 que ya tengo fechas disponibles para empezar el coaching y ustedes buscan bien en los torneos y parte de la liga local internacional todos esos números y todos esos links están en la descripción si quieres coaching comunícate con Julio si quieres más información si quieres decirnos cualquier cosa cualquier comentario déjalo abajo déjanos saber todo lo que quieras sobre el tema que hablamos sobre cualquier lista que viste cualquier cosa que necesites cualquier comentario sobre el podcast cómo podemos mejorar todas esas cosas me los dejas saber gracias por acompañarnos hoy nos vemos la semana que viene en otro episodio de The Council The Council The Council Gracias por ver el video